Otro fuerte abrazo para recibir a Lali Gracias por invitarme Al palo Al palo, que arriba que estamos Pero bueno, es día de estreno Estoy muy contenta, gracias por recibirme Por favor Muy feliz de presentarlo acá en Los 40 ¿Por qué brava? Ya que no está en ningún nombre de ninguna de las canciones Sí, porque En realidad terminé todas las canciones Vimos todo el material que teníamos terminado La estética del disco y todo Y empecé a pensar cuál sería O sea, qué definiría este disco Con estas canciones que tiene, con estas letras Y con el arte que ya estaba Pensando y terminando De trabajar Y pasé por muchas ideas Nada sentía, ¿viste? Eso se siente Sí, sí, sí A mí me daban opciones, hacíamos como una especie De brainstorming Y todo el mundo No, bueno, si le ponemos Yo era como, no, no sentía ningún título En esa búsqueda de nombre Entré como A definir el arte Y si vos te fijás En este arte que hay En el disco Hay una especie de mezcla De lo que somos los argentinos Que a mí me gustaba Trabajar eso Que es un poco Que por lo menos en mi familia Esta mezcla italiana ¿No? De bisabuelos Sí, sí, sí Y de gente que llegó a la Argentina Que forjó esta familia A la que yo pertenezco Que es el caso de muchos argentinos Sí, sí, sí Con España Con Italia Mismo la cultura argentina Con la cultura latinoamericana Claro Somos un bichito raro, ¿viste? Sí, que te parece Y todo eso dio pie a este arte que vos ves Que es toda la mezcla que somos Y las texturas Y las culturas Y todo eso que nos hace argentinos Y que nos diferencia Es lo que yo creo Y cuando vi la foto El arte, ¿viste? Todo esto al frente La mujer al frente Es un disco con mucha Es un disco con mucho contenido Femenino y power Y con letras De imponerse De decir acá estoy Sí Y era como que Dije la cosa se puso bravo Escuchemos el primer tema El track número uno De este disco edición limitada Que tenemos Si no lo tienen Salgan a buscarlo Porque después no sé ¿Viste? Cómo te lo vamos a dar No sabemos Pero si este disco está bueno Bueno Pon el tema uno, Maguito Preséntalo Arpa Este tema Abre el disco Y se llama OMG A ver Bueno, esta canción Para mí es Representa el pop Es como Todo Como su concepción La letra La métrica Lo que dice El arreglo musical Es como Bueno, empezar un disco pop Bien arriba Poné la canción número dos Que ya la conocemos Esta ya es amiga de la casa Esta ya sabemos ¿Con quién viene la ley? Con tu novia Claro Ya lo sabemos Es una Una de las que ya conocemos Forma parte del grupo No tiene primera cita ¿No tiene primera cita esta canción? No Esta no quiere cita Claro Escucha Ya la conocemos ¿Algo que no has dicho De esta canción De tu novia? A ver Que no he dicho De esta canción Bueno No es algo Que no he dicho Pero me gusta Contarte Que por ejemplo En los shows Es medio un himno Pero esta canción Es como Con la fuerza Que la cantan Y eso que es novita Todavía No quiero ser Las solteras Y los alberos No quiero ser tu novia Es una Se transforma En una especie De himno Y usan Frases en las temeras De esta canción Es groso Si 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 Es como un himno De la soltería Pasala 3 A ver A ver Esta también Esta también La tenemos Pero quiero que me cuentes cosas Este me gusta Sabes que Tiene Arranca como Como una cosita Como medio retro Como de una película Como un bolero Si Como que suena de fondo No Si Nuestras refes Buscando el sonido De la canción Eran como muy arriba Si Hay una viola En un momento Y es nuestra viola Tarantino Que suena a película De Tarantino Claro Pues el bolero Era como Los grandes boleros De la música latina Si 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 Hay un momento Muy bachatoso Si totalmente Y hay un momento Trap Que es como el momento Es como un bolero Ultramoderno Ultramoderno Ojo eh Soy la que toma Aquí la decisión Si quiero Darte Todo Somos amantes Dos puntos Esplaya Lali Esto mirá Esta canción Esta canción Es un poco Reivindicar A las mujeres En cuanto a Muchos años De música En la que El hombre Es el capo Claro Que está con siete Y que la mina Es la que está ahí Esperando a ver Si le gana a la otra Para tener el amor De ese super galán La segunda Que soy la segunda Claro Y esta canción Habla de Vos me das Yo te doy Esto es recíproco Y yo decido Si quiero Si no quiero Claro Y un poco El chiste de No me dispares Con tu reggaetón Es una manera amorosa Pero es un poco Decir eso Como todas las canciones Machistas Que hablan De que la mujer No puede decidir O que Ellos son los que deciden Y tienen a Cincuenta y siete mujeres Alrededor del carro Si 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 Y un poco La canción juega De manera amorosa Con eso De hacerlo al revés Es como que estamos En el living Y van sonando Las canciones De Lali De fondo Con Lali Justamente Y vamos charlando Escuchá Esta es una bomba Con Abraham Mateo Esto se llama salvaje Es el track cinco A ver ¿Por qué Abraham Mateo? Y ya la canta Y la baila No me mata Me mata Ay yo me copo Perdón Abraham Mateo Porque Abraham Mateo Ya nos recontra Conocemos Hicimos canciones juntos Cantamos juntos En vivo varias veces Y él tenía esta canción Y me dijo Tengo una canción Que me parece Genial para tu disco Si Y me la dio Y era salvaje Pero no era para ser con él Me dio la canción Me dijo Para mí esta canción Es súper para vos Tomás Claro Claro Vuelve a mí Se llama esta canción Recorriendo Brava El último disco de Lali Ya no entiendo Es que surgen Que surgen desde una foto Por ejemplo O en mi cabeza O si era lo que veo Que digo Uy hay que hacer una canción De eso Y con esta canción Me pasó Que me imaginé Un departamento Te voy a decir exacto Lo que me imaginé Te imaginaste un departamento Un departamento en Nueva York De esos que uno ve Las ventanas Y que se ve las citas Un departamento pequeño Donde hay una chica En camisón y descalza Triste Sentada Abatida Y comienza Una coreografía De lírica Esas coreografías Que uno ve Y te emocionan Y te dejan sin respiración Entre ella Y una especie De fantasma De él Que la está atormentando La sensación Que me daba La idea Para la canción Era como de alguien Que ya no está Pero dejó ahí Un recuerdo Atormentado Que la está atormentando Y ya no puede salir de ahí Bien Entonces una coreografía Por esta casa Donde ella quiere librarse De él Y él No quiere que Ella lo suelte Puede ser que él Se murió Claro O algo así Y que es muy pesado Entonces el color De la canción Es pesado Y te duele Y el golpe es fuerte El golpe musical Bueno Ponemos otra canción Mago de las Nuevas Uy Con mis amigos Mago y Ricky Esta es una bomba Mago y Ricky Sí No está Marlene La madre La tienen que poner A Marlene Un día Sin querer queriendo Más simpático Y todos los pibes No pueden más Que yo te vine a buscar Es lo nuevo Que estamos escuchando El nuevo disco De Lali Brava Este es el tema Número 10 del disco Y está con Mau y Ricky Sí señora Los hijos de Ricardo Montaner Porque está escuchando Gloria en este momento Y dice Pero padre Yo los conozco de chiquitos Conocíamos a los de Susana Claro Son esos mismos Cuando iban los 90 hijos 90 hijos Ellos son todo Son lo más estos dos pibes Son lo más Para mí Para mí Tienen una canción Quiero tener una canción Con ellos siempre Siempre Todo el tiempo Porque son para trabajar Son súper compositores La tienen clarísima Son músicos Pero muy genios De verdad Cuando tenés la suerte De trabajar con ellos En el estudio Es como Son unas bestias Lo que hacen Cómo lo hacen Nos conocemos Hace muchos años Ellos cuando estábamos Con los Teen Angels Ah Desde allá se conocen Claro Ellos fueron Estaban con su primer disco Era tipo de baladita De balada Super pop Pop rock Era como Y vinieron a hacer Opening de 14 shows De los Teen Angels Imagínate que ahí Ah de ahí Éramos todos muy niños Claro Y nos llevamos increíble Sí, sí Y siempre que me los cruzo Es recordar ese momento Y ahora la posibilidad De cantar con ellos Ellos me invitaron A hacer mi mala El remix Claro Que para mí estar ahí Con Carol Con Becky Con Lely Fue como increíble Sí, sí, sí Y ahora esta canción Que la hicimos juntos Surgió en Miami Ellos le dieron Una producción increíble La mezcló Joshua Que es una bestia Que mezcló Drake Que se suena a todo este tema Vamos a ir Mirá Ahí ya se nos está yendo El disco Che No Ojo eh Ojo acá Esta es bastante favorita El que escucha el disco Juan no sirve En el productor general Uno no le puede decir nada Porque es jefe Viste Dice Corte eh Corte Mirá ponela de nuevo Ya cuando arranca Tiene algo este tema Ponela de vuelta Mago A ver Escucha Tomá Esta es con Rake Con Rake Con Rake Los tres o Jesús Con Rake La producción fue con ellos Sí Pero esta Jesús La rompe Lo que tiene Jesús de Rake Que aunque sea una balada O un tema arriba El chabón te levanta un volquete Te liquida Con el dedo chiquito Entra la voz de Jesús Y te liquida Es tremendo Viste ese tipo Es la última canción Que se dedican Es lo último Que se van a decir Sí Y ahí ves que dice Jesús No queda tiempo Para pedirme perdón Ya está Ya está Terminemos acá Te la mandaste Guardate el llanto Guardate las excusas Gracias por todo Y ahí dice Como aceptar Que esto se terminó Claro Hay una especie de resentimiento Algo pasó en esta pareja Te escribí a vos Pero también puedo escribir a otras Sí, sí, sí Hay una especie de resentimiento Pero bueno Esto se terminó Y es la aceptación De que esto terminó Che, esta es la última ¿Puedes creerlo? Ay, no Y nos despedimos así La última canción No era la anterior Era esta Viste que pusiste Sí La tenía que haber puesto última Lo hiciste comer la magia ahí Escuchame Es que ¿Sabes qué me pasó? El disco termina En mi última canción Y para mí tu sonrisa Es como una chapita Toma Te doy claro Tal vez un bis A ver Porque es otro color Tu sonrisa Lali Es la última canción El tema número 12 Del disco Brava Que vino a presentarlo Con nosotros De manera espectacular Porque te queremos Y nos encanta que estés acá Tu sonrisa Dos puntos Ahora sí Tu sonrisa Tu sonrisa es una canción Que nace Yo estaba literalmente Mirando el mar Y tenía la melodía Viste Y decía bueno Puedo hablar de esto Puedo hablar de esto Puedo hablar de aquello Y semanas antes De estar ahí Sentada Mirando el mar Donde estaba Estaba charlando Con mi vieja Que Sobre la pérdida De los padres ¿No? Sí No la pérdida De cualquiera La pérdida De un padre ¿No? Para Así seas adulto Cuán raro es Que esa persona No esté más Que estuvo Desde que abriste los ojos Naciste Y mis viejos Tienen Mi papá con su papá Mi mamá con su mamá Historias muy particulares De mucho dolor Ante esa pérdida Sí Y a mí siempre me quedó Grabado eso Viste Desde chica Como yo los veía Y me parecía raro Darme cuenta Tan chica Lo que ellos extrañaban A sus padres No No como nieta ¿Se entiende? Sí Sí Ay porque mi abuelito Decía Ah claro Por su papá Claro Por su mamá ¿No? Y justo en esos días Una amiga muy 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 querida mía Perdió a alguien Que era como un padre para ella Entonces como que tenía Todo ese tema muy encima ¿Viste? Sí 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 Y cuando empecé a escribir Dije Le voy a escribir una canción A los padres de mis padres No a mis abuelos Claro A los padres de mis padres Para que mis viejos Le canten a sus padres Hubo mucha gente Que me escribió cartas Y mensajes muy fuertes De De cuánto le significaba Una canción Que le hacía acordar A aquella persona O O lo que sea Escucha Lali Bueno nosotros desde acá Desde los 40 Sabes que Que es tu casa Y también Sí Tenés tu casa allá En España Con Tony Y con toda la gente Que desde allá Que los 40 madres Surge desde ahí Este Que te queremos mucho Te bancamos mucho La música Y queríamos estar Y queríamos formar parte De esta De este lanzamiento Y en su momento Cuando se plantea Bueno nada Este Viene Viene Lali Este Porque sale el disco Fantástico Escuchémoslo todo Es Que era esa la onda Me pone Me pone muy contenta eso Era escucharlo todo No quería hacer Este una nota de corte No quería saber Este Después que pasó Viste no te toqué Ni a bailar No te toqué Ni a nadie Nada Hablamos ni soy Solamente hablamos De este disco Que era la propuesta Hablar solamente de esto Escuchar todas las canciones Y saber por qué Y qué bueno Porque realmente Así se conoce un disco Hoy en el mundo Del single Que está buenísimo Cuando alguien Todavía se anima A sacar un disco Hay mucho contenido Y me alegra que ustedes Que los 40 Hayan querido realmente Entrar en el disco Y conocerlo Entero Eso es muy lindo Es respeto a alguien Que labura de verdad Y vos ya te lo recontra Mereces a esto Gracias Gracias por haber venido Gracias a ustedes A todos los fans Que están escuchando Toda la gente que sigue Los 40 desde tantos lados A la gente que está en la puerta A todo el mundo Muchas gracias